¿Qué tal amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema sobre las violaciones que demanda, que acusa Estados Unidos y Canadá sobre temas energéticos que están en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el Tratado Comercial. Podemos decir que el origen del reclamo es que el gobierno federal, al no poder hacer cambios constitucionales en materia energética, decidió realizar modificaciones a leyes secundarias en materia de regulación y acciones de política pública para beneficiar en particular a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el inicio, el punto de referencia y el marco en el cual Estados Unidos y Canadá acusan a México de violaciones al acuerdo comercial en comento. ¿Cuáles son específicamente los puntos que demandan Estados Unidos y Canadá, que no hay cumplimiento, en todo caso hay violaciones? Es el capítulo 2, que se refiere a otorgar trato nacional a las mercancías de los tres países. El capítulo 14, que se refiere a las expectativas, a la certidumbre de las inversiones en los tres países y que éstas no pueden modificarse a las inversiones iniciales y no hay una referencia en el marco del tratado. El capítulo 22, en donde se establece el que debe haber reglas parejas de competencia para los tres países. Y el capítulo 29, en donde se establece que en la legislación de estos tres países que conforman el acuerdo comercial, la legislación nacional debe ser uniforme, imparcial y razonable. Si nosotros tomamos estos cuatro capítulos que plantea el gobierno de Estados Unidos o que demanda el gobierno de Estados Unidos y que se suma el gobierno de Canadá, diríamos que en esencia acusan a México de practicar medidas disparejas, discriminatorias, proteccionistas y limitativas para la competencia en el mercado energético. Esa es en esencia la demanda que está haciendo, en este caso, Estados Unidos y Canadá a México. El proceso de la controversia comercial tiene, diríamos, dos grandes etapas. Primero, las consultas de resolución de disputas que se debe llevar a cabo en un periodo de 75 días. Inician las consultas en un periodo máximo de 30 días. Si tomamos en cuenta que Estados Unidos emitió la solicitud de consultas el 20 de julio, estaríamos señalando que a más tardar el 19 de agosto, estarían iniciando el proceso de consultas. La duración máxima de estas consultas es de 45 días, teniendo como fecha límite, con este resumen de periodos, para una resolución el 3 de octubre del año en curso. Ahora, si no hay una resolución en las consultas que demandan Estados Unidos y Canadá, pueden pedir estos dos países el establecimiento de un panel de solución de controversias. Y ese sería el segundo paso. El panel de controversias estaría integrado por tres o cinco panelistas elegidos de una lista y aprobados previamente por los tres países. Y este panel tiene una duración o un plazo máximo de 150 días para emitir un reporte inicial y 30 días adicionales para emitir un reporte definitivo o final. Esto quiere decir que entre consultas y el panel se requerirían más o menos nueve meses para arribar a un resultado final. Vamos a decir, si hay contratiempos, estamos hablando de que este proceso de solución de controversia podría llevarnos aproximadamente un año. ¿Cuáles son las consecuencias? Si México llega a perder la controversia en estos dos momentos, en esta negociación comercial, pues podrían aplicarse sanciones a través de la aplicación de aranceles a un conjunto de productos vinculados a las cadenas de valor de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Sin número de vínculos en las cadenas productivas de estas dos empresas. Obviamente que el costo sería muy alto porque en principio afectaría a las exportaciones mexicanas. Y el costo económico, pues ni qué decir, ¿verdad? Esto implicaría menos crecimiento económico y reducción en la creación de empleo formal en México. Sin duda, este factor se sumaría a otros factores de incertidumbre que limitarían la atracción de inversión extranjera directa a nuestro país. Los reclamos de Estados Unidos y Canadá, podríamos decir a estas alturas, no son definitivos. Eso es muy importante subrayar. Toca al gobierno mexicano y hay materia de defensa para poder cambiar el tono de la demanda y el contenido de las acusaciones. Evidentemente, el capítulo octavo del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá establece, y eso es un buen referente que seguramente en otros análisis económicos estaremos realizando, porque habla de la soberanía de los tres países para determinar qué medidas o qué acciones constitucionales debe tomar en sectores estratégicos establecidos en su Carta Magna. Y eso es materia, me parece muy importante, de análisis, si eso alcanza la Constitución, el contenido de la Constitución en materia energética para tener un punto de referencia en la negociación en este tratado comercial. Solamente hay que dejar una visualización importante, porque el tamaño de las exportaciones mexicanas, pues para que tengamos una idea, México exporta a los Estados Unidos actualmente mil millones de dólares diarios. Esto implicaría afectaciones realmente drásticas de haber una política de aplicación de aranceles a una serie de productos o mercancías de México. En promedio, a Estados Unidos, en el 2021, bueno, entre el 2019 y el 2021, se exportaron a Estados Unidos, México a Estados Unidos, poco más de 368 mil millones de dólares de mercancías mexicanas que van a ese país. De ese tamaño, de esa magnitud, es la, digamos, la participación, la importancia de la participación del comercio exterior con Estados Unidos específicamente. Estamos hablando de poco más del 80% la dependencia comercial, las exportaciones de México a nuestro vecino país. De manera que estaremos ponderando los avances, las negociaciones, los puntos álgidos, los finos que habría que analizar y que estaremos seguramente compartiendo con ustedes, los amigos de Ecoeconómico. Por hoy, es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, done sangre.